Estamos a conocer información en desarrollo, nuestro compañero Joel Ramírez nos informa sobre una emergencia que ha ocurrido en la ruta interamericana. ¿Cuántas personas heridas hay y también las diligencias de las autoridades? Joel nos informa, te escuchamos. Gracias y buenas tardes, estamos ubicados en el kilómetro 34 de la ruta que se conduce hacia el occidente. Y es que bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre un accidente de tránsito que se originó en la vía que se conduce del occidente hacia la ciudad capital. Al llegar constataron que un motociclista había sido atropellado por un vehículo que al realizar este hecho se dio a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar queda fallecido una persona que fue identificada por familiares que vinieron hasta el lugar para poder observar lo sucedido y lo identificaron como Alan Omar Juárez Hernández de 25 años. Él es originario de San Bartolomé, Milpasalta, según información que se tiene. Él venía de trabajar cuando fue impactado por un automóvil que lo dejó de aquí en este lugar en la cinta asfáltica. Y al llegar paramédicos constataron que ya no contaba con signos vitales. Cabe mencionar también que la motocicleta quedó completamente destrozada, al igual que el casco. Y hace pocos días platicábamos con autoridades de tránsito sobre la situación que se va en los cascos que las personas, los motociclistas compran y que no son certificados. Esto es un claro ejemplo de lo sucedido, ya que el casco quedó completamente destruido. Y autoridades de tránsito recomiendan que los motoristas utilicen cascos certificados que les podrían salvar la vida a la hora de un impacto. Ya vemos entonces las imágenes de cómo queda esta persona en este lugar luego de ser embestida por un automóvil. Pero también esto ha afectado el transitar vehicular, ya que autoridades de tránsito y Policía Nacional Civil tienen bloqueado un carril completamente, ya que esta persona queda en el centro de este carril y esperan ya a las autoridades del Ministerio Público para que pueda realizar su trabajo respectivo. Estas son las imágenes que les podemos llevar desde el kilómetro 34, donde se origina este accidente que deja a una persona fallecida. Estas son las imágenes de mi compañero William Álvarez. Nosotros regresamos al set principal. Así entonces, como le vamos a conocer esta emergencia de tránsito que ocurrió en el kilómetro 23 de la ruta interamericana, en donde se involucra un motociclista, tal como ha mencionado nuestro compañero Joel Ramírez, pues ya las autoridades están realizando todas las diligencias correspondientes para poder levantar el cuerpo. Están los elementos de Provial, de la Policía Municipal de Tránsito agilizando el paso vehicular, tomando en cuenta que a esta hora, 4 de la tarde con 7 minutos, pues es bastante transitado allá en la ruta interamericana. Esta diligencia podría tardar incluso horas, tomando en cuenta que se está hablando de una persona fallecida y se tiene que realizar pues todo el levantamiento correspondiente. Nosotros le vamos a estar actualizando la información. En tanto, es importante que usted conozca esta emergencia que aún está en desarrollo, puede tomar vías alternas.